Y bueno, pero le decís, che, llevame la valija, tampoco tan pesada, teto, para que se viene Gimnasia, bomba, 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 tremendo Y con poca creación Señoras y señores, estamos en vivo para toda la provincia de Salta con los canales asociados que toma nuestra transmisión el cabezazo Esto y después, nada más, eh Mal rechazo de la gente de Gimnasia, viene el centro, al área, pinza el área, el balón En un rato de pronunciamiento, y del tiro libre a favor, otra vez tenemos que subir el teto Va, son tres contra cuatro, peligro, peligro, mete el balón para, no le hacen la pared, bomba, bomba, le pegó Y estaba Rodríguez, ahí le pedían penal Tiene con quién jugar, levanta la cabeza, bordeando el césped, para que juegue Galito, otra vez para Milán Bochazo hacia adelante, que se la arregle el casperino como puede Va al rescate Cardoso, baja con el pecho, la saca de zurda Aparece por izquierda, y quiere tener Néstor Echagüe, no puede en el bochazo Barca de cabeza Milán, ahí la va teniendo Najir Uy, queda mal para la defensa de Gimnasia, eh, sobra gente por este lado Va Robles para Gufrey, Gufrey para Robles, le va a pegar al arco, penal No, 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 dice el árbitro, saquenla de ahí, que quema Najir, ¿qué hicieron? Y el arquero sirve en último Pero si esto no cambia, es muy difícil, mira esto, mira lo que hace el número 2 Alfredo González Se viene, para que se viene Chaco, y va Chaco, y va Chaco, y va Chaco, y va Chaco Y mete centro, oh, y Milán la va a tirar Pelota, el número 10 Echagüe Va a entrar el centro al área, el director se queda con él, ahora sí, plano mayor Viene el centro, oh, 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 oh Les queda el balón para Cardoso entre un montón de hombres, defensores Bomba, bomba de Ivo, vamos, enganche, peguele, va Ivo, le pegó Agua cerca Toda la gente que mete debajo el arco, ¿no? El equipo de financiamiento Viene el centro, no, jugada preparada, se duermen todos Le queda la pelota para Rodríguez, vino el centro Oh, 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 oh Viene el centro con mucha rosca corto, claro Uy, igual quedó el balón ahí para el primero de gimnasia, bordón No le terminó de pegar Con la pelota ahí en el bomba, bomba de Carrasco O sea Tiene Galeto, mete centro, ahí está Afuera Ah, no, ah, no Afuera En el último minuto Sí, puede ser o hay que congelarlo Para que ataca Mauri, le pegó de zurda En forma de centro, llovido Va Perillo, la peina Perillo Bomba, bomba Ay, no te puedo creer No te puedo creer, Teto Por...